¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Famosos de Cerca! Las cenizas del cantante José José podrían ser analizadas para conocer finalmente cuál fue la verdadera causa de muerte. El príncipe de la canción, quien murió el 28 de septiembre del 2019, causó polémica durante sus últimos años. Debido a la aparente reclusión en la que lo mantenía su última esposa y su hija Sarita. Razón por la que la causa de su muerte pues ha estado en sospecha. Y es que nosotros mismos vimos como en esos momentos Sarita estaba como pues medio sospechosa, rarita. Y pues han salido más y más y más noticias acerca del fallecimiento que pues a final de cuentas no nos queda nada claro. A seis meses de su fallecimiento, Anel Noreña, quien es la madre de los hijos mayores del intérprete de Gavilano Paloma, reveló que las incógnitas relacionadas con la muerte del cantante se resolverán al exhumar sus cenizas. La actriz aseguró que se mantiene en contacto con profesionales, los cuales son capaces de realizar un análisis a fin de determinar la verdadera causa de muerte. Ella refirió en una entrevista para el programa Hoy que las personas capacitadas para hacer esto son unos licenciados de Nueva York, quienes poseen la tecnología idónea para lograr la exhumación y análisis de los restos, a fin de ser sometidos por la ciencia forense. La actriz, quien conoció al cantante mexicano cuando era modelo, mencionó Mis hijos podrán saber de qué, a qué hora y cómo fue que su papá murió. Hay algo muy importante, muy interesante que se puede saber a través de las cenizas. Toda la gente que amó a José sabrá qué pasó con él. La cosa es que mis hijos estén tranquilos, ni su familia ni su público se merecen un final así. Entonces yo creo que vamos a poder tener una solución, una perfecta y clara idea de qué fue lo que pasó. Esta contundente decisión, al parecer fue tomada por los hijos mayores, José Joel y Marisol. Esto ante el hermetismo y la falta de claridad tremenda que ha tenido su hermanita Sarita. Y es que desde entonces se ha tenido muchísimas dudas. De acuerdo con la hija menor de José José, Sarita Sosa, el deceso del intérprete se debió a una complicación de neumonía, la cual pues deterioró su salud y poco a poco afectó sus órganos, haciendo que estos pues dejaran de funcionar. Paralelamente, el triste presentaba complicaciones de salud ocasionalmente. Esto por el cáncer de páncreas que él padecía, por lo que su estado de salud se deterioró de sobremanera en los últimos años. Anel mencionó que estos licenciados de Nueva York tienen una tecnología maravillosa, ya que la muerte de José José es algo demasiado misterioso. Ella mencionó que este tipo de tecnologías sí existe, que no se ve nada más como en una serie de televisión, que de hecho sí existe la posibilidad, tecnológicamente hablando, de que eso se dé y que definitivamente se va a dar. Además, la expareja del legendario cantante descartó que se vaya a organizar una misa o cualquier tipo de ceremonia para celebrar la muerte por sus seis meses. Esto debido a la alerta sanitaria que existe en México por la situación actual. José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, falleció a los 71 años de edad en Miami, Florida. Sus restos, o al menos la mitad de ellos, se conservan en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Y es que hay todo tipo de versiones que rodean la muerte del fallecido cantante, pero la disputa familiar entre sus hijos parece que nunca va a acabar. Este sábado 28 de marzo se cumplieron seis meses de la muerte del Príncipe de la Canción. Es por esto que José Joel, hijo del intérprete del triste, le dedicó un emotivo y tierno mensaje. Fue por medio de su cuento oficial de Instagram, en donde su primogénito le dedicó un emotivo y bello mensaje. Este mensaje dice, Papi, hoy son seis meses de que partiste físicamente de este mundo, pero hoy más que nunca te tengo en mi corazón. Además de este lindo mensaje, José Joel agradeció a su padre por todas las enseñanzas que le dio en vida, pues gracias a estas, José Joel es el hombre que es hoy. José Joel en su cuenta de Instagram recalcó, La esperanza de saber que nos volveremos a ver, besar y abrazar, me mantiene firme, feliz y en paz para seguir adelante. Te extraño y te agradezco todo lo que me diste para lograr ser el hombre que soy. Tu presencia, tu sonrisa y tu música siempre conmigo. Te amo papá. Y es que desde la muerte del cantante José José, su hija Sarita, se convirtió en una de las figuras más polémicas de todas las redes sociales. Pero lo que se mencionó mucho en ese momento, es que si la joven iba a incursionar en el mundo de la música, se ha mencionado que Sarita ha intentado lanzarse como cantante durante muchas ocasiones, y pues como que quiere conservar el legado que dejó su papá. Pero el productor Abraham Méndez, reveló a un programa de TV Azteca, que esta joven definitivamente no tendrá éxito en la música. Hay que recordar que Sarita Sosa en múltiples ocasiones, ha mencionado que muy pronto va a soltar algún proyecto musical, pues es una de las promesas que le prometió a su papá antes de morir. Tras las declaraciones de Sarita de querer lanzarse como cantante, el productor Abraham Méndez confesó al programa de televisión, ventaneando que la niña pues canta bien, pero que no iba a tener éxito. Hasta el momento como que Sarita Sosa ya no ha tenido tanta relevancia. Lo que sí podemos decir que fue un éxito en su carrera, fue que le hicieron su propio piñata. Además de eso, pues ya también tenía su disfraz de Halloween. Tú podías ser la hermana malvada Sarita Sosa. Entonces, ¿qué otra cosa quieres Sarita? Ya tienes tu piñata, ya eres un disfraz. ¿Qué más? ¿Quieres algún Grammy o algún Oscar? Probablemente no creo que pase, pero pues el tiempo lo decidirá. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y díndose aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en realidad Anel Noreña sí vaya a pedir que hagan investigaciones sobre las cenizas para averiguar la muerte de José José? Además dime aquí abajo en los comentarios si crees que Sarita salga a defender o a negar que hagan esto. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Subimos videos todos los días, así que prepárate para muchísimo más. Nos vemos muy pronto. Bye.